Sócrates dijo que sólo sabía que no sabía nada. Afortunadamente hemos avanzado mucho desde el 399 antes de la era común y hoy Sócrates podría decir que él y todos nosotros sabemos muchas cosas. Nuestro nuevo canal Cosas que Sabemos se dedica precisamente a hacer un recorrido sobre unas cuantas de las muchas cosas que hemos aprendido y llegado a saber sobre todo desde la revolución científica y la ilustración. Biografías de los hombres y mujeres que descubrieron lo que sabemos, todas las áreas de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, todo lo que ha sido el camino para tener una vida un poco o un mucho mejor que la de quienes vinieron antes que nosotros. No sólo hablamos de ciencia y no sólo hablamos de tecnología, hablamos de toda una forma de adquirir conocimiento que también es una forma de estar razonablemente seguros de que efectivamente sabemos las cosas y no solamente creemos en ellas. Las cosas que sabemos afectan todas y cada una de las facetas de nuestra existencia. Son un conocimiento que nos pertenece a todos, un conocimiento que debemos compartir todos, un conocimiento que es nuestro derecho y además un conocimiento que es enormemente entretenido.